A la niña rebelde, a la que en tierra no pierde, la que nunca va al cielo porque va donde quiere. A la que secuestra a la policía, a la que habla de anarquía, a la que no obedece porque sabe escoger. A la que vuela, a la que amanece, a la que sonríe al sol, al viento, a las nubes, a la nieve. A la que jamás se dará por vencida porque no existe fuerza que la sepa vencer. A la que guía tantas y a otras tantas asusta porque hay gente que mata y ella grita el porqué. A la que siempre es igual y siempre diferente y odia a quien odie y ama el respeto. A la palabra más manchada en boca de personas que quisieron usarla para verla enterrada. A la que siempre se aleja, pero siempre está aquí, a la que nunca me deja. A la que nunca me deja, a la que nunca me deja. A la que nunca me deja, a la que nunca me deja, a la que nunca me deja. Sabí que apenas la vi